Buenas tardes, bienvenidos a la novena sesión de la Comisión de Industria de Desarrollo y Rural Colegiada por la Comisión Civil y Bomberos y Desarrollo Sustentable. Bienvenidos a los invitados especiales, agradecerle al Director de Protección Civil y Bomberos, al Capitán Daniel Torres Suárez, al Jefe de Desarrollo Rural, María Inventa Franco Loza, a Jorge Casellos, que tiene la presentación del Junto de Ecología y me llaman agradecerles su asistencia el día de hoy. Siendo las 15.50 del día 10 de junio, damos inicio a nuestra novena sesión de la Comisión de Industria de Desarrollo Rural Policiada por la Comisión Civil y Bomberos y Desarrollo Sustentable. Para iniciar y dar orden a nuestra sesión, continuamos con el registro de la declaración del foro, iniciando con Víctor Samuel de la Torre Hernández, Héctor Medina Roble, de Medina Tejeda Melano, Blanquistela de la Torre Hernández, presente, Gustavo de Néstor Navarro González, Blanquistela de la Torre Hernández, presente, y José Antonio Becerra González. Continuando con nuestra orden del día, llegó todo el punto de selección de asistencia y declarar la sesión de corum, nos encontramos dos, cuatro, seis, seis asistentes, o sea, existe corum para dar continuidad a nuestra sesión. ¿Ya conté el ejemplo de otro? Perdón, ¿es? Corriendo, nos encontramos cinco de siete integrados de la... Cinco de siete, perdón, ¿es? ¿Perdón, es por fin? Existiendo corum, damos continuidad a nuestra comisión. Y el punto número tres, dos, es propuesta de la orden del día y en su caso de aprobación. Punto número tres, es asuntos relacionados con el acuerdo legislativo 85 de la cuarta décima, a través de la cual se los exhorta para que se generen medidas para el manejo eficaz de los incendios forestales. Punto número cuatro, punto varios. Punto número cinco, clausura. Quienes se acuerdan a aprobar la orden del día a favor de levantarse su mano. Aprobado, ¿es? ¿Me ayudas? Damos continuidad al punto número tres. Nosotros nos mandaron un acuerdo legislativo sobre el control de incendios. Porque empezamos a estar ya trabajando un poco en eso desde hace inicios de este año. Nosotros con Jóntel y la psicología nuevamente. Y pues no sé, se trata... No sé qué tipo de programa que podemos manejar para mejorar la situación ahí. Aquí en el continente del freno, aquí viene un medio de la tarea de gestión, porque básicamente son los incendios, las comas controladas, construcción y mantenimiento de derechos y contra el juego. Y eso es parte de la atrevención. Pero yo creo que también debemos dejarlo personal en ecologías. En las brigadas también, por ahí ya tenemos algunas. Otros experimentos que hicimos en Conjortes, no las estuvieron en el Estado. Yo creo que nos está trabajando más o menos ahí. Le digo que hay observación de su uso dentro del transcurso, que hay problemas que se tienen. Yo estoy en el momento que estuve más en campo, para ver qué otras cosas podemos programar, organizar eso. Y ya con lo largo del próximo... O sea, pues en este caso, más bien, y te acuerdas, nosotros como gente que vamos a pagar los incendios, traemos la verdad a veces equipo ya muy deteriorado, si lo hacemos funcionar, pero si lo hacemos más, falta más equipo. Porque esta vez también, tan solo los tanques de 1.200 libros, en esta brigada, nos acaban de estar sin 3. Y la verdad que es mucho. La camioneta de nosotros ya está muy deteriorada. Y más porque esta que ya entra a los cerros, con sus pantoropas y todo, nos apoyan y todo, pero no es lo mismo meterla a costar en los datos. No sé si según cuánto equipo no hace equipo, y aparte capacitar a las dos son. Eso no es lo mismo. Las personas que traemos nosotros sí le toman a la 512, a la 512, a la 512, a la 512. Y desde lo que no es mi caso, pues en el tiempo que tengo, en el 100 y 10 más, con lo más las personas que entran por un año, tres meses y va a perder. ¿Y dónde hay cursos de capacitación? ¿Usted qué hace, cómo hago algo nuevo? En este caso, pues normalmente, estaba en manos de ir a Guadalajara, los niños nos capacitaban. ¿En qué forma? Los niños nos capacitaban y nos daban en campo, las capacitaciones. Que, pues tú no, no, Rafael, tú no tienes miedo al fuego, ¿de qué? Tú sí. Y lo malo es eso, que si ustedes, que nos han apoyado y todo, ustedes cuántas capacitaciones no han tenido. Entonces, es importante lo que menciona Jorge, en materia de equipamiento, en materia de gestión de equipo humano. La verdad, me sorprende mucho, la disposición que tienen los brigadistas, en atacar los incendios, pero realmente los mandamos sin armas. Porque, una, no traen el vehículo adecuado para los problemas topográficos que a los que nos hemos enfrentado y que han sido testigos, los rendidores, y que lo han vivido en conjunto. Dos, no traen la vestimenta adecuada, porque deben de traer un equipo de protección personal y que nos traemos con ropa de uso normal, una vestimenta casual. Y que es plástico exactamente, no traen botas, no traen carros, no traen monones, no traen chamarra, no traen casco, no traen guantes, no traen su equipo de protección personal, que al fin de cuentas, y gracias a la intervención, o en mi caso, a la pericia de estas personas, no nos tenemos una baja. Gracias a Dios. La verdad, gracias a Dios, lo que nos puede pesar muy caro con el gobierno, el perder un elemento, porque lo mandamos a mantener, así como yo. ¿Este valiente? ¿Quieres hacerse dar trabajo? Yo digo que no valiente, ¿Por qué? ¿Por necesidad? ¿Por necesidad? ¿Por mantener su trabajo? ¿Por el compromiso que tiene? ¿Por no? ¿Por que no los despidan? ¿Y yo? ¿Y tuvimos incendios? No, tuvimos incendios donde tuvimos más de 800 hectáreas consumidas en un solo día, y fue un incendio realmente más grande que el de la zona metropolitana, que era la primavera, y que sabemos el impacto social, económico y político del bosque de la primavera, pero si hubiéramos comparado en el mismo día que teníamos un incendio más grave que el de ellos, y todos los recursos se fueron para que cuando nosotros éramos 20 elementos, y las que se dan como 40 años, ¿no? ¿Vale? Ya teníamos autorizado que viniera el helicóptero a adaptar un sobrevuelo para ver las necesidades, cuando se prende la primavera, los huevos. Ahí se le echan. Sí. ¿Sí? La capacitación es importante, porque parte de ello es fundamental, el combate, el control y la prevención en este tipo de incendios. Podemos hacer convenios, convenios de colaboración, como la comunidad estatal de protección civil, que ellos también tienen esta parte, y están dispuestos a una descapacitación. Tenemos gente de nosotros también preparada en este tipo de incendios, que también podemos fomentar la capacitación en nuestros brigadistas y prepararnos. ¿Sí? Pero de nada sirve tener la capacitación si no tenemos los recursos para llevarlo acá. ¿Qué vamos a hacer preventivamente para que no nos pegue? Y que la siguiente etapa, digo, la siguiente temporada, desea que prevenir, pues aquí lo menciona, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para difundir las campañas de desigualización? ¿Cuánto se nos temó? ¿Cuánto nos costó? ¿Qué daños intercindó al medio ambiente? ¿Sí? Y qué daños ambientales hicimos con este tipo de incendios en los cerros, en el área al este y en la zona urbana. Porque realmente tenemos muchos sanos urbana. Ya lo vieron un día con dios, es que tenían el... ¿De los encendios ambientales? ¿No? 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 ¿Y este mes de mes de segundo urbano? O caso urbano. Yo metí la propuesta a egresos, para que la ley de egresos nos permita en facultad de sancionar a quien realmente tenga esta situación o quien provoque quema en el terreno. ¿Y a quién hay que sancionar? Pues a propietarios en el terreno. Porque supuestamente bajo reglamento debe de estar guardiado y debe de estar limpio. Entonces esto, si no está guardiado y no está limpio, promueve a fe y promueve a que la gente vaya a hostil y a prenda. Entonces, ¿a qué vamos a relacionar? Pues a propietarios. Ahorita nosotros, todos los incendios que fueron en los cerros o en los terrenos así retirados, yo te lo voy a decir que el cuerpo se me ha contaminado. Quemaban para que iban y se quemó el área, pues ya se quemó, pues sabes qué, le voy a dar uso, voy a cambiar de pasto, esto, y ahora no quema nada. Y la verdad es que es lo que fue más provocado, porque todo lo que eso podía pasar a suceder, gracias a los terrenos que se quemaron, me van a verlos, y ya tienen nada. Y no se les dio que digas, yo te ofrecio, yo te pido el permiso, no, ellos, y ya está quemado y ya lo toman como un cambio de uso de suelo transformado. En este ámbito es importante el monitoreo, la ambulancia en cada uno de los lugares que nosotros podemos estar chequeando, pero realmente no tenemos ni el recurso para dar la atención en la ciudad, mucho menos para vigilar las áreas, ¿no? Así necesitamos vehículos 4x4 que nos den estas características de poder revisar topográficamente los terrenos y de estarles supervisando. Si nos estamos viendo, nos estamos valorando, nos estamos fijando, por la misma gente va a disminuir este tipo de actividades o de costumbres del terreno. ¿Cómo se puede decir? Bueno, yo considero que este es un buen momento, pues, porque estamos viviendo una situación de muchos incendios en todos los lugares, tanto de los forestales como de lo urbano y de lo lugar. Se viene bastante y conociendo la problemática de lo que ha visto. Ahorita, pues, me sorprende por la cantidad de hectáreas que en toda ocasión se incendiaron. Así como también he dicho que hay muchos, muchos incendios urbanos en el mundo, 300 casi por cada día, medio por mes. Son demasiados. Entonces, es importante primero dimensionar el problema. Hacer un reporte por escrito de lo que se encontrara, porque de eso vamos a empezar a avanzar. De acuerdo a lo que ustedes hicieron, hay que hacer un, en este caso, es un informe de lo que revisaron, pero luego, ese informe, vamos a ver qué problemas nos encontramos, los reales ahorita. Pero ese es problema que requieren para solucionarlo. Tenemos que hacer una especie de diagnóstico situacional para llevar cada uno los recursos. A ver, ¿cuántos recursos humanos tenemos? Nosotros partimos que te midieron, con ver, la policía, la policía, la policía. A ver, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos recursos humanos? Si esos recursos humanos están capacitados, tienen recursos técnicos y tecnológicos para trabajar, no tienen ni las herramientas que nos comentó el compañero, ni las básicas cosas para enfrentar a su licencia, cómo se encuentra el asunto también de repente tecnológico, cómo se encuentra el asunto económico, o sea, todos los recursos de una situación. Y en base a eso, hay que hacer una, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque de repente, hay que hacer comunicaciones en el asunto legal. La gente hace esas nuevas, porque nadie los sanciona. Aunque esté prohibida una realización, yo creo que es momento para empezar a que no haya impunidad en los aspectos. y que la gente sepa que eso va a tener un gusto o parte el que lo intenta con los reglamentos para empezar a hacer. Y luego ya parte por parte de equiparlo también, porque no vamos a esperar hasta que usara una falla mala, un aparto mala para hacer algo. Ya sería mucha responsabilidad. Mínimo, si el porcento trabajamos muy peligrosos, estando completamente equipados. No digamos cuando se ponen con Sanzón a las patadas, como dicen por ahí el lugar regularmente, el dicho. Yo propondría que ahorita, pues, para que fuera sonjito, pero fue lo que han hecho, que es mucho lo que han hecho, que se hiciera un desglose de actividades, de lo que han realizado, numérico, de repente, lo que han intervenido ustedes ahorita en todas las áreas, en todos los lugares. Y que nos digan qué es lo que necesitan, porque en grado caso, se vuelve otra vez al modo temporal a hacer, qué es lo que se decide para no temporal, en este caso, de cuando empieza la gente a quemar, qué es lo que hay que hacer, explicar la detenencia de calor. De repente, hay que poner lo necesario, o cada vez que hubiéramos lo necesario, pero si no, pues, hacer ya los recursos más básicos, digitales, para que lo que quieran en cada una de las detenencias. De hecho, a veces, no se avanza porque no, no se tiene ese diagnóstico que decir, oye, de 20 cosas, no más te puedo dar ahorita esas dos, pero ya vamos avanzando un poco porque cuando se pide pero nada más se pide sin saber ni para qué, digamos, pues, al ratito le dice, oye, pues, no, ¿cómo le doy? Yo podría básicamente decir, yo necesito esto, pero no tengo tanta personalidad, necesito 34, son 25, 3, bueno, lo mismo para que pase, ese tipo de ropa que sea, yo sin 7, que tenga protección, y ese es el equipo. Y ahí, el bonito número, estamos en postre, dando las cosas, necesito un vehículo 4x4 para que puedan entrar y salir, a lo mejor no sabe pasar lo que es un equipo de equipo que está pudiendo observar los reparativos con sus cuchuras. La caminata que yo traigo es del 2005, ya traigo ya que si me había ido su comer y ya apenas la línea de guerra se me quedó. Es interesante que hicieran ustedes un diagnóstico básico para decir que el doctor para decir a qué vale tanto esto, estamos en vivo, a ver con cuánto se puede, tener el proyecto que en línea de guerra. Yo casi, casi les aseguro que hasta mucha gente externa nos puede apoyar. Ya se llaman los datos. Pero tenía esto y necesito esto, todo es práctico. Y mucha gente, yo pongo esto, yo pongo los libros, apoyo, pero necesitamos hacer primero un diagnóstico de la situación y todos los recursos que tenemos, desde el humano, el técnico, el material, el económico, el tecnológico, todo, que se requiere el mínimo necesario para hacer un buen trabajo. Uno quisiera que se hubieran como los bomberos de allá, de las unidades, de abajo, pero de repente no se puede tocir algo que sea muy bueno para ustedes de ese tiempo. Al fin y al menos que sea para protegerlo, en este caso, el que se acepta no enviarme nada más a lo que sigue. Entonces sería así, yo creo en la cual, ustedes hacen ya para continuar. No, sí, ustedes me lo hagan hasta el recenso de ahorita. ¿Está parado? No, 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 no. Hay una nota que aumenta el riesgo de incendios. Es que los estudiantes de los estudiantes y yo creo que en el nivel de estrés. ¿Verdad? ¿Verdad? En este, en el celular del doctor Benito quien ponga en una fecha que se le propusieron y eso tiene importancia porque durante esas fechas se contrató personal. Entonces, va a llegar un momento en que se va a terminar el contrato. Entonces, va a estar después de aquí. Pues habré que retomar de esto para que en un momento volver a solicitar los contratos. Aunque, se supone que en estas veces en un poco los 200 todavía no existen. Es habré que buscar sus contratos. En un momento no lo he tenido. Otro, no es como un tiempo en un momento. En una ocasión, por medio de la condición de los testigos, ya se pidió una pipa. Una pipa de agua para tener en unas de la familia de ellos, pero que sin embargo no hemos tenido toda la respuesta porque como se conviene este año, posiblemente en algún futuro se va a dar una de vidas y las personas posiblemente se van a hacer por eso. Y algo muy importante que no hablo que es de pensar que en San José de la Casa ya están organizadas las personas en caso de un incendio. Ellos tienen una serie en su propio o sea, en su propio convención donde en caso de un incendio que obviamente tienen el apoyo de la policía de la policía que esté practicando. Pero yo tenía que hacer con la culpa y lo que se dice es que ellos están organizadas. Algunas empresas que más trabajan ya no tendrían que tienen contacto o sea, si lo hicieron con esta semana llamanme y lo hago mi empresa para que escondas del equipo que yo tengo. Entonces, eso se puede también realizar el crimen y también el caso de los derechos. En un momento es de realizar para que hay más empresas que nos apoyen también en el centro. ¿O solo desde las ciencias que quieras invitarlos o hacerles el reconocimiento de lo que estás usando en el caso de por ese momento para esta persona atractiva? Sí, es fácil. Porque se puede manejar dentro de la ciencias que se hacen en el caso de la ciencias 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 y por eso y por eso de la ciencias de la ciencias y no lo alcanzas. No, se alcanza por mandar y más como lo hay ahorita mucha gente tiene zonas de reserva para renado o zonas que eran dos cosas que nunca les decía mantenimiento y que sepan muchas gracias. En la ciencias entonces tenemos dos puntos vamos a la la propuesta pues de que tengan cada vez tienen su área ya en la condición para ver lo básico que necesiten y a ver cómo se puede manejar si se buscan recursos de lo poco que haya o mucho que haya en los municipios o matricionadores incluso a participar también a la delegación que hay que conseguir algunas cositas por ahí si me lo permiten también lo hemos comentado lo hemos comentado muchas veces en diferentes condiciones porque era prevención pero ya por su sitio ya está haciendo muchos temas de prevención en algunas áreas pero yo he sido el sistema que cree que es la de comunicación social que está a ser un punto de desaprovechar podemos aprovechar la comunicación social para que a través de ella de una se daría una información de las elecciones de sucesión también se puede confirmar lo que ya se ya estamos sacando podemos ir socializando en septiembre cuando empieza ya abajo un poco la de octubre de octubre porque abril sabros sobre dos y a cuando la gente está aquí en la fiesta y eso la gente se dice que más allá para que cuando ya uno va ya no los seamos, ¿verdad? Sí, usted va a lo que se llama. Sí, 28 de abril ya vamos a usar. Sí. Son uruguayos. No sé, pues eso es aparte, pues dentro de lo mismo casi enfocamos a algunos motivados ahí. Sí, bueno. En este caso, pues no sé si alguien más quiere comentar algún punto válido. Un punto válido, creo que hay un punto, pero no está dando nada. Yo, cuando, conforme a los vivíos, yo creo que el desarrollo grande, el desarrollo grande, el desarrollo grande, también, junto con mi compañía y con ustedes, porque recuerdo hoy viene el día del incendio en Cerro Gordo, porque por aquí subimos, no subimos, que si hay camino, que si no hay camino. Entonces yo dije, pues entonces hay que ubicar los caminos a las áreas por estados fuertes, donde tenemos un vaso, un vaso, un vaso, un vaso, ubicar esos puntos estratégicos, por donde hay que ingresar, si el camino está bien, pues tenemos la primera que era habilitar esos caminos, es otra de las que hay que priorizar, por eso, esos caminos. Por eso estamos ubicando comunidades, para ver con esas comunidades, ubicamos, aquí hay una área por donde está, en este que ve por dos, no voy a entrar, para cuando lleguen ustedes o al que no hay congreso, en este es una. Ah, eso está muy bueno. La segunda es, este, ubicadas, bueno, los vecinos, quienes tienen pozos, y ya estuvimos ubicando, en el aparte, yo y allá, no, ni en el asunto, teníamos, pero yo lo tenía, entonces yo creo que hay que más abrirlo con ustedes, directamente, tener un, un directorio telefónico, de esas personas, que hay que poner los pozos, secar, los asuntos, y nos den los ubicados, aquí en el Paco, hay, en el camino, asumbrado, entonces, pargas ahí, ya tenemos ubicadas, entonces yo creo que sería interesante, también, empezar a trabajar por ese lado, ahorita que tenemos el tiempo de, son los grandes, tenemos el banco, esto, nosotros vamos a estar, ahí nos va a pasar, en este caso, sería más bien, como yo en mi caso, yo no lo digo, agua, en el ojo de agua, los millaseñor, en San José de Gracia, ahí, sentidos, como ustedes, en la sección, arregueros, aquí, en la sección, como al cerro, ya que no está, la aguacatea, ahí, en una zona, en el ojo del este, en Moisés, muchas personas, a Santa Cruz, saben, por todo, no sé qué tenerlos ubicados, hay veces que tienen, candado, y llegas, pues aquí, pero, pues al menos, ahí sabes, porque ya ves, que pusimos al saco, salió una puerta, que sabe, que no, que no, que no, ya está enterado, usted, le va a pasar. En la tecnología, que menciona, dentro de nuestro sistema, que metimos, en la coordinación, de protección civil, con veros y flu roja, podemos, plasmar, en este mapa, la ubicación, de la toma de agua, si yo le pongo, voy a mencionar, en la zona centro, ¿dónde estamos, y antes? Esta aplicación, los choferes, la tienen, ya se trae, como parte de la tecnología, voy a mencionar, esto, tenemos un tercer aquí, yo al tercer, quiero ver, su croquis, y aquí, un asoplano, ¿sí? en ejemplo, en esta situación, podemos marcar, la toma de agua, le podemos pinchar, y aparece el nombre, y el número de tres, cuando lo haremos ahí, podemos probarlo, ¿no? Es parte de la tecnología, que estamos aprovechando nosotros, y que nos ha costado, a poco precio, y aquí, ya tenemos, tecnología en la bacha, a nuestras manos, en este caso, podemos, temporalmente, utilizando con la brigada, y que la brigada, también, trae. ¿En las delegaciones? Sí. Si hace falta, pues también, conocer los caminos, hay muchos caminos, deteriorados, que nomás, en el vehículo, de nosotros, entramos. Pero ya estamos, a toda manera, en todos los caminos. Aprendimos, que ya tenían ubicados, que hubo un ingenio, donde pegarlos, que no nos van a imaginar, si hay un fondo, ahí sí, con el que la provincia, era por lo prolongado, pero no, porque estaba así, la subida, sí, no se vuelve a matar. No, pues es que ya tiene, esa experiencia, ya la gente, se va subiendo, conforme va habiendo, el grado del terreno. ¿Alguna usted, si es suplitinado? Sí, yo sé. ¿Alguna usted, su propia ubicación, de áreas forestales, protegidas, o no, si tenemos, en ese caso, pues sí, en la medicina, donde está, las áreas de luchas, porque es como, el labor, 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 bien, ya. Bueno, lo que tenemos, ahorita, aprovechar lo que se está haciendo, de los, de los caminos, Si estamos ya en la delegación, vamos arrancando, si ya tenemos algún punto identificado, por aquí no podamos subir el camino, se puede dudar de todo. ¿Qué pasa? Mucha gente tiene callejones antiguos. Están adjudicando y están quitando las redes de entrada. Se supone que inventan, están haciendo algo en resumen también. Don Pedro me comentó otra vez y me dijo, bueno, me quieren volver a retratar los escuelos. Entonces, si tú dices que entro aquí por Santa Bárbara, me meto, bajo a Rayabo, adorando a Palo Dulce, a Tequililla, a los sacerditos, a Mazatina, todo eso es bueno. Pero si se quedan, no quedan los caminos, los callejones, pues ya todo se sube. Ahorita a veces llegas y te encuentras una puerta con cinco o seis andados, pues ya tienes el nombre de un carro. Porque no sabes quién te va. O qué van a salir con nosotros. Así es. Fuimos con los de Ataquí. Si quieren estar junto con nosotros y abrir los caminos que nos han cerrado, los callejones entre Tepe y Ataquí. También Ataquí ya quiere, ya está a participar con nosotros. Y aparte también, monitorear o saber dónde son las cosas de alto riesgo para que, si voy a mandar a mis compañeros a los de la mirada a un terreno que sabemos que no te van a dejar entrar. Porque no se pasó, no se volvieron. En la misma llanta nos pudimos quedar de regreso para que no entras. Y ya no entras. Y ya no entras. Entonces son cosas que también tienen esos puntos. En el Cerro de Micacios nos bajaron. Sí. En el Cerro de Micacios, y Ataquí no van a entrar. Y a mí me comentó. Si quieres decir que vos está bien. Soy esceleto. Sí. Pues esceleto. Y es que yo andaba también en el Cerro Bordo, y me haces saber. Y dice, chavo, ¿dónde estás? Mi otro compañero de la capilla. La gata. Devuélvete de mi corazón. ¿Qué te vayas? Es que vine a ver. ¿Qué te vayas? Y es lo que... ¿Me va? No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No preguntes. Vágame. ¿Qué te vayas? Ay. ¿Qué te vayas? No te vayas. ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? Y ya lo traigo. Y esta es lo que se vayas. Yo me voy a los terrenos. Me pongo mucho lejos. Y yo no le dije a Margarita a los 200, 200 metros a la remota. Con gente ya me protege, me protege, me protege mucho. Ya te ubicamos. No me puse. ¿Pero ustedes? ¿Qué te vayas? ¿Me desapareces? ¿Tienes el número de placas o no? ¿Eh? No. 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 No, lo que pasa es eso. Si me des... Se cae en un barran o has salido algo y te hace algo, no te va a pechar. Entonces, con esto tengo que... No, no. Pasó por seguridad. Te caes o algo. No te puedes levantar o te desmayas. Pasó. Por lo menos. A un metro de ti te dicen, ah, yo voy a pasar un chaleco. Así es. Y vente amarillo. Y eso te traigo. Claro. Es la verdad. Así de... ¿Quién te reconoce? ¿Quién sabe que eres el de ecología? ¿O voy entrando a un terreno o algo? Bueno, sí. ¿Dónde está el dólar? Vamos a comenzar. No le hago el curso para que se quiero. Como ya se heeft como la salud o algo menos. Como la inclusión trabajo, etc. ¿Canc spontanea? Ok. Pasamos de acuerdo. Ok, vamos. Tenemos que premiar el conosco, por favor. Pues vamos pasamosle. la novena sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural Colegiada por Atención Civil y Romero en el Desarrollo Sustentable Muchas gracias Agradecer a todos su gente